No sé qué cambiaron en la última dificultad. Ah, y ese que cambia. ¿Qué cambió? Las cosas tienen un solo uso. O sea que tendríamos que gastar más plata. A ver, sí. Sí, las cosas tienen un solo uso. De todas formas, las máquinas... ...pasi siempre nos salvan, ¿o no? Supongo que los secuestros son más constantes ahora. ¿Y este? ¿Una hierba ahí? Esa máquina... Ese láser es crucial, bueno, ahora, ¿eh? Sí. De verdad está en la cocina. Hay una huella ahí, ¿no hay que sacarle foto? Eh, igual sacarle una foto, por si acaso. Ah, ok. Sí, hay que sacarle foto. ¿Eh? Foto de... Sí, voy a sacar ese foto. Ah, ya. Entonces, ahora se compran... ...ran... Bueno, ahí dejé una cruz. Dos cristo y dos cruz. ¡Ahí! 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 Bueno, empezamos. Y los tiro los dos ahí. Y los tiro los dos ahí. ¡Ahí! ¡Ahí otra cruz más! Ahora no, no sirve ninguna de las dos. Ghost, ¿puedes hablar? Te imagino. Ghost, ¿puedes hablar? Ghost, ¿puedes hablar? Ghost, ¿puedes hablar? ¿Está ahí? No, está, está pegando la puerta. Ghost, ¿apel vas a mover? Ghost, Can you talk? Ghost, can you talk? Ghost, we're friendly. Ghost, we're friendly. ¡Uy! Estaba acá atrás. Ten cuidado. Ahí ya. ¿Está bien? No. El termómetro. Ten cuidado. ¿Está acá? No, se fue. El... Radiación. ¿Cuánto? No sé. Goss, ¿puedes hablar? Goss, ¿puedes hablar? Goss, ¿puedes mostrarme? Goss, ¿puedes mostrarme? ¿Qué está ahí? Cuidado, viene, 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 viene. Goss, ¿puedes tomar una dolla? 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 Goss, ¿puedes hablar? ¿Puedes mostrarme? Ha, nada. Nada. No subió la temperatura de 20 y tantas. ¿No? Está ahí, en la escalera. 100, 500. ¿Qué otra misión hay que hacer? Alcanzar el juguete maldito. Hablar por la radio. Si es entre 10 y 30, es un niño. Bueno, la cuella supongo que no tira nada más. ¿Qué es eso? Me llevó hasta los baños. ¿No está el espejo acá de por si acaso? No, no sé. Me cague de miedo. ¿Dónde están mis cosas? ¿En la puerta debería ser? ¿En la puerta debería ser? ¿En la puerta debería ser? Este hombre tengo que ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eso podría ser... ...huella de bebé? No lo sé. Porque si es así es un... ...baby. Bebé. Supongo. ¿El termómetro cuánto? Ghost, ghost. Entre... O sea, no, no subió de 20. 25, 24, pero no subió 30. Ghost, ¿puedes mostrarme? Ghost, ¿puedes mostrarme? ¿De dónde estarías? No, no está el espejo acá abajo. Ghost, ¿puedes grabar la possibility. Ghost, ¿puedes? ¿Estás en el escalera? Sí, estás en el escalera. Ghost, ¿puedes grabar una disability ¿puedes grabar unaledge? será bebé esto? can you take a put the dog? can you take a put the dog? hay que pedir que hable igual o la MF es justo subir si mierda que acá al lado de nosotros subió la MF cuánto? estoy llorando, llorando, llorando ya llorando carajo, por qué tengo esta weá? mira si está bien la temperatura y la MF se la tiraste? esta lo va a tirar a la mierda se fue, se fue por qué tiraste la MF? no espérate si es un niño la figura de Cristo no funciona ya eso es lo dale eso uy cuánto? dos nomás pero alcanzó dos nomás weón y a con... ah no, con dos nueve no, 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 no es el tercer 3 suponiendo que es un niño suponiendo que es un niño, no? si, suponiendo diremosle sal dos, conquer, please diremosle sal en los ojos ahí viene viene, 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 viene viene, viene, viene está en la... en la cocina se movió... entraste y se fue weón me dio tiempo weón oye, la puerta la tenemos abierta por el otro lado por la general la tenemos así, mira que buena útil útil Gus ven aquí Gasparin, ven que Gasparin, este culiao no hace cagar Gus, ¿puedes tomar un Voodoo Dog? no ahí viene, viene me secuestro no, el sótano no, por favor el sótano no, el sótano no puta madre encendí la luz pícala, pícala no dale dale secuestra más seguido entonces Gus, ¿puedes tomar el Voodoo Dog? ¿puedes tomar el Voodoo Dog? ahí la... ¿qué es o no? no sé debería haber interactuado con la Ouija ese fue el sonido de la Ouija puta madre me secuestro ¿no? no ¿qué fue? no sé a ver voy a encender cinco fuentes de luz el weón se dio una, dos, tres cuatro hay que encontrar el juguete maldito cinco, arriba hay una luz prendida la encendió la encendió el eh viene, viene no mal idea ¿no? si, si ¿qué? ¿cuando subes? ¿lo encontraste? ¿lo encontraste? ¿encontraste juguete? ¡ay me asustaste! hijo de puto me asustaste si, ¿qué hay que hacer con él? cambiarlo de habitación ¿ahora mismo? cambiar de lugar cualquier juguete maldito en la casa che, ahora ya podemos oye, ¿no nos ha hablado según esto en la radio? ¿no? ¿según la wea esta no nos hablan en la radio? pero estaba tirado bueno ¿viste que funcionó eso? pero solo porque si ¿qué? ¿que se completó? ¿la radio? ehh ah no, que traiga el objeto maldito al carro ya ¿dónde está el spirit box acá? me cae ahí está el fondo me cae ahí está el fondo Ghost, can you talk? oye Ghost, can you talk? ¿me ha secuestrado? no no ataque pero nos atacamos ¿eh? ¿te salvó el plasma? no ¿que te salvó? o si creo, si, si, si porque no o perdí una vida una de dos y si es un niño ahí está el niño, ¿viste? si Ghost, can you talk? ¿que tenemos que hacer wea? ah, la silver bomb si Ghost, can you talk? no no pasa nada weón ah, ya, ya acá se completó ¿ah? ya se completó ¿que carajo? la silver y faltaría el incienso también otra, otra, otra tirale la bomba, tirale la bomba ahí en la puerta estaba hijo de perro detiré la sal falta una no pasa nada ¿tenía un crucifijo? sí, tengo un crucifijo estoy cruciando el crucifijo, ¿no? es grande Ghost, ¿puedes mostrarme? Ghost, ¿puedes mostrarme? ¡Uy! ¡Ahí está! no ¡Uy! ¡F***! todo salió mal no le di ¿quién le tiraste? no le tiraste no le tiré la bomba le tiré la bomba pero no funcionó estaba ahí parado voy a comprar una bomba de plata ¿compraste una también? no, el sal de fuego de nuevo Ghost, ¿puedes mostrarme? ¿puedes mostrarme? ya está todavía así ya está la mejor la mejor maquinita este deberíamos comprar otra el problema es que esto no es tan preciso como creemos what? me atacó uy la bola, la bola, la bola, ¿por qué bola? no, por el incienso ¿qué incienso, güey? me sale incienso a mí ¿por qué? porque le puse que no... ah, cierto si... ahora, ese es el drama, po tú lo has puesto que no interactúa, ¿no? sí, po los dos no interactúa con ninguno de los dos, po ya ¿tú tienes el incienso? no lo he tirado ahí entonces ¿lo tiraste? parece que si en uno de los secuestros me lo dejé ahí tirando el toy, ok, y... ay, mira, está acá uy, en el techo dale ¿le tiró una bomba? sí es una niña sí no me puedo atacar, güey MF2, ¿no? 3 3 ahí está, ahora sí funciona ahora sí o sí voy a salir como un niño ajá ajá ¿subiste? sí, porque subió esta acá en el... la escalera ahora, mira, 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 mira puta, güeya, ¿sabes qué es esa güeya? está ahí güeya está ahí güeyón, ¿no? ahí está al lado, está allá ¿ya lo secuestras? te va a secuestrar, güeya ¡ah! oye que... tira en la pokéguona no tengo lo tengo cogo this le tiré una bomba de plata se va, se va, se va, se va se va, se va no dale, dale ah ahí está pero güeyón no le da ¿dónde está? Ya vamos, no, weón, devolvete, devolvete, devolvete. ¿Qué pasó, weón? Visto que le tiré dos veces, toma, te toca a ti. ¿Me toca a mí? Sí. ¿Y dónde está? ¿Desapareció, cierto? Eh... Espérate, ¿debe estar ahí abajo o está arriba todavía? No, no está ahí. Está arriba, entonces. ¿Por acá? ¿Está viniendo por acá? ¿Dónde, dónde? Acá está, ahí está. ¡Ay! ¡Que soy weón! ¡Me pasaste! La pelota, la pelota. ¿Dónde está? ¿Acá? ¡Eso! Le voy a tirar más. ¿Cuántas veces le podemos tirar más a esta wea? ¿Cuántas veces le podemos tirar más a esta wea? No, no. ¡No! No. Gracias.